Mi ruido de lluvia tierna por los lapachos Me puso su aroma limpio, su claridad Con todo el paisaje adentro quedó la infancia Pintando de lila y tiempo el jacarandá Los pies descalzos del pastizal van por la huella curiéndola Por el recuerdo regresará para hacer campo por la ciudad